Llegamos al Do It Yourself de hoy y les cuento que se las dejé de emoción porque la realidad es que no vamos a hacer solo una pulsera. No sé si han visto que ahora usas el juego, se llaman cuffs. Son igualitas, gemelas, te las pones en las dos muñecas y vamos a usar una tendencia que nunca pasa de moda que son los flecos. Llegó el momento de hacer unas cuffs, estas pulseras que están súper de moda, pero les falta algo, ¿no? Vamos a ver el material que necesitamos. El material que necesitamos es pulseras, pompones, tijeras y pistola de silicón. Espero que estén listas para hacer esta actividad, les va a encantar, el resultado es increíble. Tengo estas pulseras, se llaman cuffs, regularmente se usan de dos, igualitas, en las dos manos, se ven espectaculares en las muñecas. Tienen esta opción que se abren y se cierran, se ajustan perfectamente al tamaño de la tuya. Lo que vamos a hacer es escoger el color, yo las encontré en dorado, me encantan. Si quisieran plateadas también, son ideales. Vamos a empezar de una a una con estos que también yo les llamo pompones, les llaman motitas, hay muchas maneras de llamarlos. Son de hilos, son fáciles de encontrar, ya vienen así, armaditos. Ustedes también podrían armar los suyos. Lo que voy a hacer es decidir dónde ponerlo. En este caso quiero que sea un poquito abajo del borde de donde empieza esta pulsera, que sería más o menos a esta altura. Voy a hacer un diseño que solo abarque la parte del centro y usar diferentes colores. Colocamos silicón entre la tela y un poquito de la argolla. Medimos más o menos la altura donde lo vamos a poner, que sería aquí. Dejémoslo secar unos cuantos segunditos en lo que elegimos el siguiente color. Nos falta uno por aquí. ¡Guau! Se ve precioso. En mi caso, seis pompones fueron suficientes. Ustedes utilicen los que quieran. Voy a repetir exactamente lo mismo en esta pulsera. Luego sigue el azulito. Vamos a sellar esto con uno negro. Quedaron espectaculares. Nos tardamos poquitito. Los materiales también son muy poquitos. Y vean qué linda se ven. Te la pones así. La ajustas. Esta también. La ajustamos. Que nos quede pegadita. Y las luces así. Estoy tan emocionada con estas pulseras. Me muero porque sé a fin de semana para estrenarlas. Espero que hayan disfrutado mucho de esta actividad. ¿Qué tal le lindas quedaron? Las pueden usar desde con unos jeans hasta con un vestido. Se van a ver espectaculares. Nos vamos al último corte comercial. No se me muevan. Yo sé que quieren saber cómo lucir cuando quieren conocer a sus suegros. Volvemos. No se me muevan. No. 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 Gracias.